¡Bravo! Y solo sé que estás en nuestro bar Hoy es viernes, las niñas más bonitas te vas a encontrar Como pienses más, visita nuestro bar Títulos de cerveza por las esquinas, las gacciones que cantan todas las viñas Toma otro zumito de piña y échale un poquito de arroz Esto sea nuestro bar En nuestro bar la música suena distinta que en otro bar Y no quiero ni hablar de las niñas que te puede picar En este bar todos somos amigos de verdad No pienses más, visita nuestro bar La playa está lejos y no hay arena Pero esta noche saldrán las estrellas En una mano tuya y en otra una botella ¡Lo que más puedo pedir! Esto sea nuestro bar ¡Hajaja! Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Va, visita nuestro bar 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 Va, visita nuestro bar